Que te vamos a poner el tema y se me está ocurriendo el mejor tema de la vida Sobre la Fórmula 1 en general En general va a hander, 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 va a hander ¡Tiempo! Hermano, 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 hermano Cuando yo vengo, ¿sabes? De aquí voy a contestar Soy un cabrón, reviento en el bostezo, voy a bostezar Estoy cargando a Alonso, yo voy primero, hermano Espero que no me la caguen cuando vale a reposar Te follo, la verdad yo voy de noche, hermano Voy luciéndome en Ferrari, brazo coche Pero tío, la verdad, me ponen el broche Espero que no la caguen cuando yo me pare en bostez En bostez, hermano, la verdad es que me atasco Soy un cabrón, reviento en esta mierda, quiero un casco Te amaña, te daña, menudo chasco Soy el puto campeón de España Hermano, la verdad es que te follo Soy un cabrón, reviento en esta mierda, subo al podio Pero yo ya te digo que no soy tercero, soy rapero, hermano Soy tercero, subo al podio, soy primero Y mi llave, que lo clavo Soy un patán, lo que más me gusta es cuando gano La verdad es subir y tirar el champán Tírame el champán, hermano, la verdad, menudo memo ¿Qué coño es pa' tirar el champán para ese cojo? Y me debo, me debo, me debo, me debo Hermano, la verdad es que yo te digo Capullo que en esta mierda no conduzco un escarabajo Yo te rajo, hermano, la verdad Paso de coger el champán, bebérmelo Yo te rajo, hermano, la verdad Nooo Nooo Nooo